Tras borrar todo en sus redes sociales, Nati Natasha reaparece con un anuncio. Han sido unas semanas complicadas para Nati Natasha, la sentencia a 41 meses de prisión de su pareja Rafi Pina supuso un duro golpe para su familia, desde entonces la artista se ha mostrado un poco en el nuevo público. Su más reciente aparición fue en sus historias de Instagram donde mostraba la visita diaria a su pareja desde el exterior de la cárcel, mi cita todas las noches, escribió la orgullosa cantante en su cuenta de Instagram. La intérprete dominicana llegó incluso a borrar todas las publicaciones de su perfil de Instagram dejándolo en blanco, sin embargo eso acaba de cambiar con la aparición de un nuevo post cargado de felicidad. En él Nati Natasha hace un anuncio muy especial, una ilusión que vuelve a llenarla de alegría y que significa mucho para ella y los suyos en estos momentos. Aunque la feliz madre de vida Isabel vive entregada a su princesa, hay algo que para ella es un honor hacer, un paso en su carrera que supone un sueño hecho realidad tal y como ella lo ha confesado. Cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad, el líder siempre será líder por su disciplina y por todo lo que nos enseña, se medió y será histórico para la última vuelta, última misión, escribió la famosa cantante en esta publicación. Con estas imágenes y palabras, Nati Natasha anuncia su reencuentro con Daddy Yankee musicalmente. Queda así confirmado que ella será la cuarta artista que colaborará con él y también junto a Vici Guillandel en el trabajo más esperado del puertorriqueño, quien anunció su próximo retiro recientemente. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.